Muy buenas a todos y a todas mis magrinas de YouTube, aquí el Mario 90 Estamos chiquitos en un nuevo vídeo de fin de botón De buscar el botón, del botoncito Y bueno, estamos aquí acompañados de Raptor Y a aquel misterioso Ya lo encontré, ya lo encontré Misterioso Que no, que soy Mike Hola, Mike Es que Mario dice Encuentra el fruto Y encontré el fruto, aquí está el fruto ¿El fruto? Decepcionarte, no soy mujer, Raptor No, no es mujer, no es mujer Esparta dice Bueno chicos, estamos aquí en esta Bueno, en esta modalidad que es buscar el botón Y bueno, vamos a ver las reglas que hay del mapa Dice que tenemos que estar en el modo aventura ¿Hay que buscar el botón? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me da yo? Lo encontré Pero ese, 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 ese Ese, ese, ese ¡El botón de YouTube! ¡El botón de YouTube! Sí, no, el vídeo, ¿no? Bueno chicos, básicamente Dice que busquemos todos los botones Que nos divertamos Y que no usemos hacks Pero bueno A ver Pero vamos, vamos aquí Una, dos, tres, vamos Primer mapa, eh ¿Eso no es un botón? Hola, primer mapa, eh Primer mapa ¿Qué es esto? Las perras primero ¿Una pizza? ¿Una pizza? ¿En serio? Hola No, es una galleta Es una galleta Es una pizza ¡Eh, encontré el botón creo! A ver, ¿dónde está el botón? ¿O no? ¡Hala, si es el botón ese No, si es el botón ese ¿Sí, ese es el botón? Sí, sí, sí Pero píquense Pero píquenle Primer botón Oye, pero el mapa está El mapa está Nos quitamos o le picamos A ver, vamos a buscar bien primero Porque ese botón Me da que no es, eh A ver, busquen bien Ahí arriba, ahí arriba A lo mejor ya se arriba el uno Y es muy fácil Sí, a lo mejor también puede ser Pero oye La puta Que no le consigo darme Era, era, era Sí, era A ver, vamos ¡Oh, listo! ¡Hala! ¡Qué bonito, ¿no? Estoy en el cielo Estoy en el cielo, chicos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Dios! Estamos en las nubes ¡Oh, chicos! Aquí va a estar mi papá Y mi mamá dinosaurio ¡Mamá! ¡Oh, es cierto! Están en el cielo Me voy a poner la camisa negra Estoy de luto Están de luto, sí Yo voy a ayudar A ver, busquen el botón A ver, ¿dónde está el botón? A ver, va a estar claramente Detrás de un botón Está en Danubings En las nubes En Danubings Buscar en los banners A ver, buscar en los banners ¿Dónde está? ¿Dónde está el botón? Otra vez, chicos Recuerden que si quieren más Este tipo de modalidad Dejen su like Que se agradece bastante Y a ver, busquen el botón A ver qué tal Me huele a parkour, ¿eh? Sí, sí, me huele a parkour A ver, voy ¡No! Vi por ahí a alguien Que ya dejó un like Un like Yo vi a alguien Que no lo dejó Eso es lo que no puede ser Exacto ¿Qué fue? ¿Qué dice esta nube? A ver ¿Esa nube qué dice? Está diciendo Que si quieren más videos Con el mayo No, con el mayo ¿Quién nos va a subir? El mayo, ¿no? Si quieren más videos Con Rector y Mike Tienen que dar 10.000 likes ¿10.000 likes? Vale 10.000 likes Claro que llegamos Llegamos Vamos 14.000 14.000 ¡Hala! Tampoco 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 Te pases, ¿eh, May? Y 10.000 yo creo que Vamos, llegamos sobrados Y 15.000 yo creo que también A ver qué tal A ver Por 20.000 ¡Hala! Oye, a ver A ver, espérate Oye, que no puedo pasar el parkour ¿Qué? Bueno, pues ¿Cómo eres tan manco? Yo soy malo, vamos Y Raptor ¿Te has quitado los hacks o qué? Yo sí Uh, se ha quitado los hacks A ver A ver ¡Hala! Que no puedo A ver, ¿dónde está, May? El botón Quítate el autosalto ¿Dónde está el botón? ¿Eh? Por ahí está el botón No te lo voy a decir No te lo voy a decir ¡Hala! Qué mala gente Nos va a hacer ir por gusto Te lo digo yo Parece, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Oye, May, ¿cómo llegaste allá? ¡Eh! Aquí, aquí Ahí está, listo Voy a enseñarte a volar Bloque invisible ¿Dónde está el bloque invisible? Que no lo veo Que alguien me diga A ver Que te ayude a subir ¡Aaah! Le he dado ¡Hala! Ahí está el botón Que no lo veo Sí, ahí está el botón Chicos, ahí está el botón ¿Quién crea que es el Raptor? Yo no lo había visto No veo el bloque invisible Yo no lo había visto En serio ¡Los dos sin querer! ¡Los dos sin querer! ¡Los dos sin querer! ¿No veo el bloque invisible? ¿Dónde está? Que no, que tú sigas Ah, salta, Salma Salto Efe, salto Efe Sprintar Salto Efe, exacto Exacto A ver, ok, le voy a hacer caso, eh Si no, van a ver Ahí va, me la juego ¡Hala, sí siento! ¡Pero, espera, salta! ¿Qué haces? ¡Ahí está! A ver Y el botón, ¿dónde está? A ver si lo veo por aquí Yo había visto Ya me he perdido Está detrás de un banner Aquí no De este, imagino A ver Uno que está hundido Uno que está hundido Uno que está hundido Sí, yo lo he visto Sí, mira, está aquí Está aquí A ver, ¿dónde, dónde? A ver El lateral se ve A ver, dale, dale Pícale No, no puedo darle Porque hay un banner delante Ahí está, uh A ver, yo Hola, oye ¿Y qué? Este es el escondite Oye, que no No me deja No me deja Apachurrarle Algo malo habrás hecho Para que el botón No quiera ser presionado por ti Ya sé A ver, vamos A ver, yo creo que me ocupa Antepearme, eh También, yo creo A ver No me deja Creo que no me deja A ver Qué manco Ahí No, no me deja What? ¿Cómo puede ser? Ahí está, ya, ya Uf Qué bueno ¿Lo consiguió? Lo conseguí Madre mía, madre mía Lo conseguí Que si no A ver Esto es como una jungla ¿No? Ya A ver, la jungla ¿Qué habrá por aquí? Uh Qué guapo está ¿No? Y las cofres A ver si hay algo por acá arriba A lo mejor está dentro de un horno El botón También puede ser, eh Igual sí No, no In the horning no está, eh A ver, vamos a ver algo por acá ¿Dónde está el botoncito? Lo encontré Lo encontré Lo encontré Está en el Está en el Está en el Está en el Botón de Raptor Sí Aquí está Aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? El botón ¿Cuál botón? A ver El de Raptor Me da su botón ¿Dónde está? Paquetes Aquí Ahí, mira Mira, ahí Mira, el botón no lo ves Ahí está ¿Dónde está? Ahí está Un botón muy gordo Hola, sí es cierto Ahí está, a ver Ahora es el 3, que es un 3, mío Ok, bueno, bueno Ok, le voy a decir a Trollino Le voy a decir a Trollino Ah, no te lo digas A ver ¿No será que tenemos que matar por aquí? A ver Ojo, eh Pero se puede subir No se puede Sí, se puede, mira Sí, aquí está Ah No se puede, ¿no? Creo No sé Yo creo que la mojera Se debe encontrar alguna liana, ¿no? Por aquí debe haber para agarrar, ¿no? En los sofres Sí Para agarrar, sí, sí No, no hay nada aquí Yo creo que está car... Ah, ya la he encontrado, chicos A ver, ¿dónde está? Otra vez Tu y tus tonterías Ahí, ahí, mira Mira por ahí Mira por ahí Mira por ahí ¡Hala, aquí está! Sí, es cierto Qué hacker, a ver ¿Cómo has subido? ¿Cómo has subido tú? ¡Hala! Es que soy un subido Atrás tuyo Atrás tuyo Una abejita Una abejita Mira, qué guapa está Ah, ya la he visto Qué guapa la abejita Mira, mira, qué guapa Una ovejita Mira cómo hace la oveja ¡Hala, bueno! ¡Eh, verdad! ¡Es cierto! La abejita maya La abejita maya La abejita maya A ver, a buscar ¿Dónde está el puto? ¡Multip, error! Oye, que nos va a picar La abeja, ¿eh? Yo creo que hay que apurar No te preocupes No, las ovejas no pican ¿Las ovejas? ¿Cuánto has visto Una oveja naranja Con negro, ¿no? Yo he visto Una oveja naranja Con verde ¿No son así las ovejas? A mí se me ha dicho Que son así Mira, mira, mayo Yo he visto una abeja ¿Dónde? Aquí está, mira Aquí ¡Ey! ¡Cinientos de ovejanes! Esto ha sido muy cruel De amargado, ¿eh? Ok, ahí está Perfecto Yo no agarro esto Porque el negro es de la mala suerte ¿No? Yo creo ¿Está aquí? ¡Hala! ¿Qué de esto? ¿Eso es un botón? ¿Dónde está? A ver ¿Y eso qué hace? Oye, ¿y esto qué hace? ¡Ah, que hay aquí! ¡Hala! ¿Un pasadizo secreto? ¡Hala, sí es cierto! ¡Eh! ¡Pero no ropa! ¡No ropa! A ver, vamos ¡A ver, vamos! ¡Que lo damos a ver por aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Eso es dentro de la abeja! ¡De la oveja! ¡De la abeja! ¡Qué no, no! A ver Voy a aprovechar el... ¡Mira, acá está! ¡Mira, acá está! ¡Vamos, vamos! ¡Hemos encontrado! ¡Hemos encontrado! ¡Oh, no! ¡Fase 5! ¡Mira! ¡Minerales! ¡Mira! ¡Mai! ¡Corre aquí! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hay diamante! ¡Hay minerales! ¡Mira, hay diamantito! ¡Es el que no! ¡No lo avientes! ¡Pobrecito! El que vea diamantito viene acá, está ¡Me ha avientado, tío! ¡Lo ha avientado! ¡No lo recojo! Bueno, no lo recojo A ver, vamos a ver ¿Qué significa avientar? Avientar ¿Qué significa soplarle? Soplarle A ver, ¿dónde está el botón de aquí? Me aguito, ¿eh? ¿Te vas a agüitar? No te agüites ¡Joder! ¡Es que hay la ventana, espartes! ¡Oh, no! ¡Mira, mira! ¡Hay una placa de presión ahí! ¡Ah, no, no! ¡Qué es el respeto! A ver, aquí hay un cofre ¿Puedo ver algo en el cofre? No hay nada en el cofre ¡Eh, eh! Aquí he visto yo algo A ver, ¿dónde? Mira, ahí no hay un bloco Ahí, ahí, ahí no hay nada ¿No? No, no, no ¿Tiene que darle, Raptor? ¡Ahora, toma! ¡Por paquetes! ¡Y tú también, dale! ¡No, no! ¡No, no! ¡No le toma! ¡Por paquetes! A ver, oye ¡No, pero ¿dónde es? ¡Piquete! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! A ver, ¿dónde? Oye, ¿y este botón? ¿Dónde está, no? Está muy difícil ¿No sería este el botón más difícil, no? El botón más difícil de la historia de Minecraft ¡Ahora, ptoso! Oye, no, no, no ¡Ah, ya lo vi! ¡Acá está, mira! ¡Hola! Están todas las telarañas, mira ¿Qué? Está aquí, está aquí Debemos de pasar por aquí, miren Por todas las telarañas ¡Oh, sí, 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 sí! Aquí ha estado siempre ¡Ah, ya lo veo, ya lo veo! Oye, sí estaba en nuestras caras, ¿eh? ¡Sí! ¡En esa nave de ahí me caí antes! ¡Dale, vamos, vamos, vamos! ¡Pero ya son! ¡Hala, una calavera! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Muy molados huesos! ¡Me los quiero comer todos! Yo igual, a ver ¡Hala, hala! ¡No, no, no! ¿Tú solo comes mayonesa? No, yo como aceite Porque es verdad que soy un robot ¡Mi tío Felipe! ¡Tío Felipe! ¡Hala! ¡Es cierto! ¡Es el Raptor! ¡Es el tío bisabuelo de Raptor! ¡Habré, tío! ¡Qué legranto! ¡Está muerto! ¡Pobrecito! ¿Ya ves? A ver, no está algo por aquí Está un poco flaco, mi tío Sí, ¿no? Tiene toda la pinta Ya ves Por eso, chicos, siempre tienen que tomarse la sopa Exacto, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el botón? Oye, el botón no estará detrás de la calavera esta De los banners Puede ser, ¿eh? ¡Míralo! ¡Acá está! ¡Sí, es cierto! ¡Acá está! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué crasso! ¡Ah, me da! ¡Hala! ¡A ver, bro! ¡Abajo de un banner! ¡Abajo de un banner! ¡Abajo de un banner! ¡Dale! ¡Oh! ¡No puedo! ¡Ahí está ya! Un chiste, un chiste ¿Qué hace Jack Sparrow con mucho trigo? A ver, ¿qué hace? Pues yo todavía no sé qué hace ¡Yo lo sé! ¡Hace, hace, hace! Ese, ese chiste ¡Papapam! Ese chiste ¡Ese chiste ya lo había contado en otro video! ¡Que no se sabe otro! ¡Estoy intentando dar el botón y no puedo! Oye, ese ¡Este es un déjà vu! Ese no será barco versus barco, ¿no? Me comentaba ¡Ese es un barco versus raptor! Un barco versus raptor Hasta abajo, a ver qué hay por aquí ¡Hala, está oscuro! Mike, aquí sí eres un barco perrata, ¿eh? ¡Eh! ¡Soy un perrata yo! ¡No un barco! A ver, vamos a... Oye, ¿pero dónde es aquí? ¡Uh! Está arriba La trampilla ¡Ole! El secreto está siempre en las nubes, chicos Siempre que se le suba ¡Hala, a ver! Vamos, vamos a arriba A ver, como que no Es que Mike, tú eres muy mal subido Eres muy mal subido A ver, ¿en qué parte está, no? A ver, puede estar por aquí ¿Dónde? ¡Ah, ya la encontré! ¡Ya la encontré! ¡Ya la encontré! ¡Ah, me he caído! ¿Dónde? Ahí abajo ¡Eh! ¡No! ¡Qué mala gente! ¿Pero dónde está el butón? ¡Ah, ya la encontré ahora sí! Ya la encontré de verdad ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¡Ah, está aquí, está aquí! ¡Ah, he visto el hueco, he visto el hueco! ¡Hala! Aquí está, sí es cierto A ver, vamos a darle, a ver A ver, dale, dale Pícale Pero vemos en casa de los Simpsons ¡Hala! ¡El final, eh! ¡El final! ¡Oh, es cierto! La casa... La casa de los Simpsons A ver, vamos a ver dónde está el butón Oye, veo unas escaleras muy misteriosas por ahí, Magge Por donde estás yendo A ver, puede ser que esté por ahí Yo también, no estará aquí ¡Una palanca! A ver, dale ¡Hay un peine aquí! A ver, apriétale ¡Le doy! A ver, vamos a ver qué abre No, nada más abrele una vez, a ver A ver, dale, dale, dale Deja pulsado Ok, a ver Yo creo que está... ¡Hala! ¡Hasta, hasta ahora bien, creo! ¡Ah, no! ¡Esto antes no estaba! ¿Dónde? A ver Ah, no, esto sí estaba Lo que no estaba es... Lo que haya aparecido con la palanca Yo creo que está detrás de la tele, ¿no? A ver Sí, no, es un buen sitio Yo escondería y lo bocó ¡Uuuh! Se abrió esta de acá Se abrió esta de acá Se abrió esta de acá A ver, ¿dónde? 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 ¿Hala? ¿Está abierto que se abierto? ¿Ahora abrió otra? A ver Ahora sí, a la tele Seguro que la tele ha pasado algo La tele mola A ver, seguro, seguro Porque la tele... ¡Vemos! ¡Sí! ¡Hay un botón! ¡Hay un botón en la tele! ¡Eso me estaba! Oye, esa es la tele donde ven nuestros suscriptores Todos nuestros videos, ¿eh? Sí A ver Igual, igual, mira, igual, mira Hay un video de Raptor aquí Y un video de Mike A ver, dale, a ver Vamos, a ver ¡Ahora! ¡Lo ganamos! ¡Wii! ¡Woo! ¡Congratulatios! ¡Congratulatios! Bueno, chicos Pues si les ha gustado el video Dejen su meñita arriba Y su comentario Saben que les agradece bastante Muchas gracias, señor Raptor Y Mike Por aparecer en el video Nos vemos en otra ocasión Y... ¡Ah, yo no sé si no! ¡Hasta luego! ¡Va, Raptor! ¡Bye, bye! ¡Bye!